¡Buenos días a todos, a todas! ¡Buenos días a todos, a todas! Vamos, les voy a pedir algo, les voy a pedir algo. Ya pasó la elección y hay que respetarnos todos. Vamos a dejar hablar al gobernador de Querétaro, ¿les parece?, ¿sí?, gracias. Yo también les pido eso, respeto. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos!